Amaru. ¡Ey! ¿Cómo están? Marcelo. Roberto. Buenas, buenas. Buenas. Chilenos. Bienvenidos a Nueva York. Bienvenidos, bienvenidos. Chilenos de qué parte? De Peñaflor. Aguante, Peñaflor. Peñaflor, cantanitos de Grenda. Peñaflor que hay en la región metropolitana, los que no sepan, Santiago, pero a la afuera. Sí, sí. Oye, ¿cuánto tiempo viviendo en Nueva York la Gran Manzana? Nueve años, diez años, casi diez años, ¿no? Acá vamos con los casi dos diez años, acá. Mira, ¿por qué se vinieron? Por la música. Somos parte de una banda que se llama Non Residence. Por sus looks, debo intuir que no estamos hablando de una banda folclórica. Sí, obvio, tocamos cover a Víctor Jara, a Vivita Parra. Poquito, poquito, pero sí. ¿Qué tipo de música es la que hacen? Básicamente hacemos metal, hardcore. La música nos trajo acá. Ese fue siempre el sueño que tuvimos allá en Chile. Y nos vinimos ahí a la loca, sin saber nada, sin conocer a nadie, sin tener idea de nada. Tratamos de internacionalizar un poco la música que hacíamos nosotros y aquí estamos. Oye, ¿ustedes qué hacían en Chile? Uy, de todo, de todo. Yo estudié cocina en Achiga, en el Parque O'Higgins. Después, al ver que el problema, porque nosotros siempre hemos tenido un problema con el pelo, entonces... ¿Tienes mucha caspa? Mucha caspa, sí. No sé cómo será ahora, pero en ese tiempo nos discriminaban harto por el pelo. Entonces, tuve que dejar de trabajar en cocina y buscar en otro trabajo. Y llegué, trabajé en call center, de vendedor. Cartero. Cartero, hasta que llegué a lo que es la construcción. Y ahí, como podía tener el pelo largo, ahí me quedé. Trabajo más importante, trabajé en Coelco Andina un par de años. Y me despidieron por el pelo, justamente. Corta del pelo te vas. Y aquí estamos. Bueno, aquí estamos en un punto bastante nuevo de la ciudad, que se llama Hudson Yards. Y acá a nuestras espaldas pueden ver esta estructura, el Vessels. Es una estructura prácticamente nueva que la abrieron al público en el 2016. Nosotros cuando llegamos acá, estábamos recién construyéndola. Pero no duró mucho abierta, ya que en el 2019 ya la cerraron. Parcialmente, porque mucha gente se suicidaba acá. Primero prohibieron porque venía gente, se tiraba. Prohibieron la entrada gente sola. Pero aún así, el último caso fue de un judío que vino con su familia. Y el joven tenía, creo que 21 años o algo así, y se lanzó también. Entonces ya decidieron cerrarlo al público. Y quedaba como una bonita escultura de acá. Oye, ¿qué vamos a hacer ahora? Vamos acá, hay un parque que se va ampliando cada año. No es tan nuevo en sí. Pero la característica es que es una vieja línea de tren. Y esa línea de tren antigua que ya no está en uso. Los tipos pusieron obras de arte, pasan entre medio de los edificios. Hay bares, hacen fiestas. Hacen fiestas. Sí. Está bien bueno para recorrer la ciudad. Tener vistas del Hudson River. Por acá, por el lado oeste. Así que vamos allá. ¿Cómo se les ocurre venir a Nueva York? Realmente... Estábamos con ganas de venir a Estados Unidos. Sí. No teníamos mucha idea de muchas cosas de Nueva York al principio. Pero nos dejábamos guiar por bandas que nos gustaban. Claro. Los Ramones son de acá. Más medalleros, tenía Antfrags. Tenía un montón de otros artistas también. Y generalmente en el arte, en la música, en el cine, Nueva York es un nombre que se repite bastante. ¿Y llegaron y qué hicieron cuando llegaron? Primero... Porque me imagino que no llegaron a dar un tour de la banda. Primero, nos maravillamos por los increíbles paisajes que tenía. Cuando dejamos Chile, yo le dije a mi hijo, él también, como despídete de los árboles porque nos vamos aquí a la selva de cemento. Nada más equivocado porque nunca he visto tantos árboles en mi vida, tantos ríos, tantos lagos. Aquí en Nueva York es impresionante cómo ellos cuidan la naturaleza. Se respira mucho. Y si no, crían pulmones verdes. Aquí lo podemos ver, está en el medio del edificio y tenemos mucha, mucha vegetación. Oye, ¿cómo fue pasar de que los discriminaran en Chile por la pinta con la que andaban a que acá los miran, los admiran, como que llaman la atención, pero de otra manera? Claro. ¿Cómo fue eso? Es loco eso porque realmente, obviamente nosotros somos grandotes en Chile, igual llamamos la atención siempre, vernos como nos vemos. Pero allá era más como pararte en la calle y decir, ¿por qué haces eso? ¿por qué haces eso? Cambia. Acá es como la gente te saluda, te dice, oye, admiro eso. Admiro tu corte de pelo, me gusta eso. Y te saludan. Aquí la gente admira mucho la diferencia y la gente que se atreve a hacer cosas distintas es bastante recompensado. Bueno, estos son los rieles antiguos del sistema de trenes de Nueva York. Aquí transportaban mucho los productos que llegaban al puerto anteriormente. Básicamente el tema de la carne, toda la exportación e importación que había antes, todo se maneja por acá. Creo que le da vida a la ciudad, le da vida a las calles. Y es rico ver, caminar y estar con plantas verdes, esculturas. Vamos para Coney Island, al balneario más popular de acá de Nueva York. Oye, ¿cómo es andar en el metro en Nueva York? Nadie que se llame neoyorquino puede no andar en metro. Dicen que en este metro se encuentra de todo, ¿no? De todo, de todo. Yo he visto cosas... A todos los ratones, como de más, zapatos a veces para agua. Yo he visto cosas terribles. Comía. Yo he visto dos o tres veces gente haciendo caca en el... una vez en el tren, adentro del tren, se bajó así, hizo y se bajó. Y yo quedo así como... Otras veces aquí en la esquina, siempre, siempre. Gente fumando adentro. Gente mudándose. Ah, sí, sí, sí. Nosotros mismos hemos movido cosas adentro. Sillones grandes. Bueno, y ustedes hicieron un videoclip arriba de uno, no pago en el centro. Sí, sí, sí. Entonces fue un desafío logístico entre mover las cosas, subirla, llevarla... Las cosas de la batería iban tocando y se caían porque el tren se mueve. Estoy ahí tocando batería arriba del metro. Fue bueno, sí. Sí, fue divertido. A mí me llamó mucho la atención cuando llegué, como el metro lo usan ricos, pobres, por igual. A nadie le importaba que hubieran ratones. Y yo como, ¿ah, ratones? Y hay gente que se veía bien, no sé, se veía de estatus altos y nadie le importa nada. A nadie le importa el deslao, a nadie le importa nada acá en esta ciudad. Sí, es como bien individualista. Sí. Esa es la magia que tiene también. el no juzgar, pero ya a un punto extremo. Sí. A mucha gente no le gusta realmente. O sea, a muchos chilenos se devuelven porque no es para allá. Es muy fría, es demasiado fría comparación con Chile. Sí, uno pierde como... Humanidad. Humanidad. Sí, en cierto punto. Bastante. ¿Nueva York es una ciudad peligrosa comparada con Santiago? Santiago, no. Es distinto, es que es muy distinto. No va a tener asaltos. Nadie te va a asaltar. No, uno anda con el teléfono afuera, uno puede caminar la noche, no pasa nada. Una gente se queda dormida con el teléfono en la mano acá en el tren. No te van a robar. Algo muy normal es que estás ahí, te empujan a la liga. Pasa. También son cosas que son como mitos urbanos igual. Yo nunca he visto a nadie que lo empuje. Pero todos dicen lo mismo, que nadie que menos se acerca porque aquí hay gente que empuja a otra gente No, yo sí he visto videos de... O sea, pasa poco igual comparado con todas las cantidades de gente que hay. Muy poco, pero pasa. Ahora estamos llegando a Coney Island. Estamos en la estación de metro de Coney Island. Estamos saliendo. El balneario popular de Nueva York. Sería Cartagena de lo que es Chile. ¿Ustedes se bañan acá? Sí. Acá se hace el polar bear plunge que cada primero de enero la comunidad de Coney Island junta dinero y aporta y la gente se tira en el agua congelada prácticamente el primer enero. Ponen bandas, toda la gente viene, anima. Es chistoso porque la primera vez que lo hicimos uno pasa corriendo y hay como un... ¿A ustedes lo han hecho? Dos veces. Dos veces. Este año y tu año antes. El año antes del COVID y después este año. Claro. Y hay una banda, la gente, está la tele y la gente así como apoyándote. Y la gente te grita y todo. Y es lo que te da el esfuerzo es meterte directo al agua. Pero es... A mí me dio un... Me da casi un paro respiratorio por el frío. No podía respirar. No, no lo podía respirar. Pero se metió hasta mi mamá, se metió una amiga, una niña también que venía a conocer. Sí, el año pasado. Estuvo bueno. Estuvo re bueno. Oye, ¿por qué nos quisieron traer a Coney Island? Es donde la gente de Nueva York viene a la playa, viene a los juegos, viene a tomar y... porque te trajimos a ti, porque nos vamos a subir a la montaña rusa más antigua de Estados Unidos. Me dijeron que te gustaba la... Pero si iba a ver el ciclón. Yo nunca estuve de acuerdo con esta idea. Nunca. Como que él fue y compró los ticket sales. Yo le dije, no es buena idea. No es buena idea. No es buena idea. Es una montaña rusa del 1800. Esto no está bien. Esto no está bien. ¡Paren esta... ¡Pagramá... ¡Pamá! 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 Te odio, weón. Oye, yo quería ir para la cagada. Se mueve mucho. La bajada era una cuestión terrible. ¿Vamos de nuevo? Yo me imagino la gente. ¿Vamos de nuevo? Yo creo que eso es lo más extremo que he hecho en mucho tiempo. No quiero ni saber qué vamos a ver ahora. Aquí estamos en el Lower East Side y les vamos a presentar a un amigo muy especial, una leyenda aquí de Nueva York y de la música en general. ¿Qué habéis visto antes? CBG era el club legendario de acá, donde comenzaron Ramones tocando y se hizo extremadamente popular mundialmente. Madonna venía, Lucas and Rose, todo. Y ellos acá eran los doyos del lugar. ¿Y ellos qué hacía? Vinny Stigma es el guitarrista y líder de Agnostic Front. Una leyenda. Una de las bandas insignes de... El padrino del hardcore. ¿Cómo se conocieron? ¿Cómo se conocían? Yo conocí a Roberto. Estaba llegando de la reunión en Long Island. Y yo lo vi en el tren. Y yo de Nueva York. Y yo no sabía de dónde el tren iba. Así que yo lo vi y dije, He looks pretty cool. Let me go ask this guy. He said, Look that nice. So he says, Excuse me. Do you know which train goes to New York City? And I'm from New York. But that's Long Island, New York City. And he says, This is the train. And he says, Are you Vinny Stigma? I say, Yeah. And we became best friends ever since. And a couple of months later, he wanted to play my birthday party. And they did happy birthday, hardcore. Like, oh, it was great. Thank you again for that. You guys are awesome. I love you guys. ¿Y ustedes se imaginaron cuando vivían en Chile, en Peñaflor, que iban a terminar conociendo a uno de sus ídolos de toda la vida? Nunca. Nunca. You are the hero. Ah, they're my friends. They're my brothers. You know, we're not like that. This is hardcore punk, you know? We're brothers, you know? Y como dice él, más que como de admiración, hay cosas de una hermandad. Lo genial es que mucha gente trata de ser amigo de Stigma, y se dio natural con nosotros. Yo creo que es algo que aprendimos acá, que hay que ser como, hay que ser de verdad, y hay que ser natural. No hay que ser, pretender, ay, yo soy el mejor del mundo, oh, mira, estoy en Nueva York. ¿Cómo él dice? Una persona muy bien. Chilli es un capo, pero como que ni un problema. El próximamente va a estar tocando en dos, tres semanas. Capo de capo. En tres semanas más va a estar tocando va a ser mil personas y ahora está con nosotros y no tiene cero problemas. So anyway, I just want to say thank you all very much. Thank you guys. Thank you. Chilli, I love you guys. You know, you're my brothers, you're my friends. I love Chilli, I'll be back there soon. And remember, Paul, Cole, Yeah! ¡Coskir,oskir! Y ustedes se vinieron aquí por el sueño de triunfar con la música aquí en Estados Unidos. ¿Se puede vivir de la música en Nueva York? Cuesta. Cuesta. Pero se puede. Y toma tiempo, obviamente. Y no es algo como de vivir solo de la música. Ahora, tenés dos tonos. Los dos caminos que también pasan en Chile. Tú puedes vivir acá fácil de la música como otro amigo que es tocando covers, tocando cosas así, vas tocando en bares, cosas así como para la gente que está comiendo y te pagan bien y se puede vivir. Fácil. Sí, sí, sí. Pero, cuando tú quieres hacer tu propia respuesta en algo que realmente el camino a llegar a ser exitoso en el metal, en el hardcore punk, es largo. para llegar acá tienes que pasar todo esto de hambre, esfuerzo, no pagos, de un montón de cosas, de muchos sacrificios. Pero cuando ya llega en el tope, obviamente el resultado es mucho mejor que el que sigue tocando en barescore. yo siempre pensé y con el Amaru siempre lo teníamos claro que debe ser muy triste el momento cuando uno llega al punto de muerte, al último minuto, segundo de vida y decir, y si lo hubiera intentado, tal vez lo hubiera logrado. Y yo no me quería quedar con eso. El Amaru tampoco se quería quedar con eso. Nosotros queríamos lograrlo o morir en el interno. De haber dejado Chile sin tener donde llegar, sin conocer a nadie, sin saber a lo que íbamos, hemos vivido tantas experiencias tan geniales que nunca pensé que iban a pasar. Y lo vale, lo vale cada segundo, cada esfuerzo, cada penuria que hemos pasado acá. Lo ha valido totalmente. ahora estamos acá en Bushwick, Brooklyn. Todo pasa, está todo pasando acá. Y nos vamos a encontrar con la otra parte de Non-Resident, nuestro bajista Emilio Rayo. Emilio, chileno. Al fin. Mucho gusto. Oye, chileno, ¿de qué parte? De Quilicura, Santiago. Oye, ¿y cuánto tiempo viviendo aquí? Seis años ya. Seis años viviendo acá. Oye, ¿y cómo es trabajar con este par de hermanos? Es difícil. Es difícil. Es difícil. Hay que ponerle. Pero sí, sí, buena onda. Es que cuando nos conocimos hubo esa química como de chileno, hermano, de... Entonces, donde nos ven nos preguntan si somos hermanos. De hecho, somos igualitos, todos nos parecemos. En verdad, y nos acostábamos contra el guitarrista por lo mismo alguien que se acople a esto que tenemos que en verdad es una base muy insólida. Entre él que toca batería, el bajo y la voz, se ha dado una química que grande. Este es el bar Daft. El mítico bar Daft metalero aquí. El mejor bar de Nueva York. Qué gracia tiene este bar que aparte de ser uno de los bares íconos de Nueva York, como puedes ver las paredes está lleno de regalos, instrumentos musicales de músicos los más consagrados que vienen a tocar acá. Es como un museo de la música en uno de los mejores bares, mejores ambientes. Aquí tenemos Black Sabbath, de primera. O sea, eso es una institución musical. Black Sabbath, para los que no lo conocen, tiene que ser la banda precursora del metal y una banda de hard rock y precursora y padres del metal. O sea, o si Osborn era parte de Black Sabbath. Esto sí está muy bueno, ¿no? ¿Alcanzo yo? Entonces, esta es la típica foto que todos se sacan acá en la cima. Eso fue. ¿Y qué cosas hecha donde menos de Chile? Eso es una cosa que yo extraño de mi corazón. El terremoto, tomar al pipeño. Ah, porque acá el problema es que en Nueva York, o sea, en Estados Unidos no existe el helado de piña. Y no, el pipeño tampoco. Y el pipeño tampoco, pero con vino blanco se podría hacer. Pero el helado de piña no existe, entonces, se puede fabricar, pero es el chévere. Ah, y sí, lo que nosotros intentamos es que a los gringos les encanta el melón con vino. Oh, sí. Les encanta el melón con vino. Esa es una cosa que hemos adaptado aquí para ellos. Sí, sí, les encanta. Camarita amiga, para la salud. Vamos a hacer un salud. Pega. Salud. Salud. ¿Qué pasa? Bueno, esto fue la experiencia de acá en Nueva York, ¿verdad? Es loco. Hasta acá los dejamos. Espero que les haya gustado mucho. Espero que disfruten, que vengan, que vengan a Nueva York y que vengan a los lugares típicos de los new yorkinos, no solamente a los lugares turísticos. Esta es la real experiencia. Times Square, todo eso está bien. Pero no. ¿Puedo sacarse la foto en Times Square? Acá. Pero eso no lo hace Nueva York. Pero este es Nueva York de verdad. Este es el Nueva York de verdad. Este es uno de los mejores bares de Nueva York. Así que espero que les haya gustado la experiencia. Oye, pero qué buen tour que hemos tenido y qué buen paseo que nos han dado para conocer Nueva York. Muchas experiencias. es que voy a estar eternamente agradecido a ustedes. ¿Me odiaste? Sí. ¿Con la montaña rusa? La montaña rusa, sí, sí. Pero estuvo buena. Estuvo buena. Bueno, pero para que ahora me odien ustedes un poco más, yo les quiero hacer una pregunta a ustedes. ¿Cuál pregunta? ¿Qué es la...? ¿Ustedes volverían a Chile? ¿A Chile? Claro que sí. Pero cuando hayamos triunfado acá. Cuando hayamos triunfado, hayamos demostrado quiénes somos, vamos a ver a Chile a romperla. A Caupolicán. A Caupolicán. Al Mojita de Arena. ¿Qué pasa? Caupolicán me gusta más. Caupolicán, el marito Caupolicán. Así que ahí nos van a esperar y espero verlo a todos ustedes allá. Sí, no. Y siguen en todas las redes sociales. No Resilens. Sí. No Resilens. Oye, muchas, pero muchas gracias. Gracias a ti. Espero que ya les haya gustado todo. Ahí nos estamos viendo. Chau. Teñemos contacto. Chau. Chau.